¿Qué año dijiste? 1955 Sos No sos X, creo que si es boomer 1949 a 1968 Sos baby boomer Nosotras con la señora Ale somos generación X ¿Vos de cuándo sos? 72 72 ¿Cómo vamos conociendo todas estas cosas? ¿Cuál era el tema del señor Adorni? Él está como en el borde Y dijo que se auto percibe en Millennial Y que no se nos ocurra llamarlo generación X Y ese es un tema que a él le afecta Su vida, cambia Y puede ser emotivo Si vos lo confundís Entres dentro de la categoría De lo que Antonio Carrillo se llamaba Ofendidos y humillados Y la señora ¿Qué le dijo? Escuchá lo que le dijo la señora ¿Qué le dijo? A Manuel A Manolo A Manolo Adorni, no te hagas el Millennial ¡Epa! Pero fue más brutal el mensaje Ah, el tono ya El tono era más belístico Sí, más belístico Era más belístico ¿Lo podemos escuchar de vuelta? Mensaje completo Adorni, no te hagas el Millennial Ah, lo cortábamos Claro, es como una Mabel Es como una Mabel Increpando adorni Está muy bien ADN de Mabel Sí, totalmente Como dice muy bien Alejandra Con la mano, viste Haciendo un montoncito ¿Crees que te diga el otro día? De verdad Cuando estábamos Que estaba full El furor de las Mabeles Le dije a Sol Sol, busquemos cuatro señoras Que se llamen Mabel Claro, claro Y las invitamos a la radio Que sean de cierta edad Muy buena idea Para conocer a Mabel Y que sean Mabel Claro Muy buena idea Yo ya tengo una oyente de Río Aire Que es Silvia Mabel ¿No les parece buena idea? Silvia Mabel Escalante Muy buena Nos vino a visitar a la rural Es Mabel Mabel de Pura C Es buena idea Muy buena idea Ahí tenés una Mabel Sentamos cuatro Mabeles Que le estudias Es buenísima Pero tienen que llamarse Mabel de verdad Totalmente Tienen que traer el DNI Sí, sí Obvio, obvio Y hacemos, te imaginas la foto Las cuatro Mabeles de Rivadavia Es buenísima Me encantó Y podríamos sumar Si estuvieran de visita en Buenos Aires Una uruguaya Ah, bueno Hacemos Biorilla No, claro Que cuando se contacta Viaja para venir al programa Sí, sí, sí Las Mabeles Es buenísimo El té de las Mabeles El té con las Mabeles Ahí va Sí, sí, sí Y mirá si aparecen muchas Hacemos un té mensual Me encantó la idea Como los té de Tupper ¿Te acordás? Muy buena idea Muy buena idea Te llevaba tu mamá ahí Muy buena idea A mí me llevaba las actividades de Tupper ¿Viste? No tenía Sí, sí Era como Qué moda Eso es regeneración Totalmente Totalmente Tremendo Fue todo un furor Y que las señoras se preparaban Para vender los Tupper Totalmente Había Y era todo un acontecimiento Se vestían adecuadamente Claro Había Se servían temas Y se veían los modelos nuevos Los colores Mirá lo que traje Este Mirá este plástico De esta tercera Claro Y este Mirá lo que hace este Totalmente Mirá este color Ves que tiene una sutileza En relación a tu matiza Ahora lo que nos quedó de eso Es decir Este vive en un Tupper Sí, vive en un Tupper Efectivamente Y cuánta gente vive en un Tupper Sí, sí, sí Mucha, mucha Mucha Tupper home Tupper home Que a veces te digo De todas maneras Ante determinadas realidades Claro No está tan mal No, porque decís Bueno, mirá En un punto Tanto, tanto, tanto no Pero en un punto Decís Bueno, espera Ahora me encierro en el Tupper Como un Bunker El Tupper Y me encierro Sí, realmente Hay que Hay que La realidad argentina Hay que soportarla Porque realmente Es una cosa que Qué cosa Sí, sí Sí, sí Tiene un Olvídate De este momento ¿No? Hay momentos malos Más intensos Pero La intensidad De la realidad argentina Es poco superada En el mundo Por las sociedades En cuanto a A lo turbulento Traumático Y demás Es una constante No, y esto va a dejar Una secuela Sí Con picos Al momento Pero vos Si vos lo analizás Como promedio Aún en los 90 Que para mí Dicen Uy, mirá Como estamos Las cosas que Si vos te podés Analizar Las cosas que pasaron En los 90 Es como un promedio Angustiante Bueno, sí Claro En los 90 La gran preocupación Era el empleo Claro Sostener el nivel De empleo Los corresponsales Extranjeros Te dicen Que por supuesto Lo salva Que la Argentina Hoy es un país Periférico ¿No? Es decir No pesa en el mundo Pero si no fuera Por eso La demanda De trabajo Que tendría Si esto fuera Si esto fuera Un país central Por las cosas Que pasan No alcanzaría Con uno Te dicen No, nosotros No podemos No, claro Claro Mira, quiero preguntarle A Ariel Si él es Millennial O Generación X A ver, vos ¿Qué sos? ¿Ariel? Yo soy Millennial Clase 84 Claro, Millennial Espera ¿Y Mabel qué es? ¿Mabel vos que sos? ¿Vos que sos Mabel? No dice No, yo soy una boomer Una baby boomer Una baby boomer Una boomer Como Nelson Sí, Nelson Como yo Acá somos dos boomers ¿Te gustó la idea Mabel De que hagamos Un ente de Mabeles? Me encantó la idea Lo recaudado Será para asistir A los pobres Que están en la calle Porque La verdad Es que no se ve Ni camionetas Del gobierno De la ciudad Ni del Ministerio De Desarrollo Social De la Nación Asistiendo A la pobre gente Que por culpa De este modelo Hambreador Que encarna Alberto Fernández Cristina Fernández Sergio Massa Y Axel Kicillof Y Máximo Kirchner Arrancó Mabel Y no para ¿Vos sabés que Están en la calle Por culpa De este modelo Hambreador Que ya lleva Muchos años ¿Cuál te parece Que sea la primera Temática del té? Claro, claro Porque queremos Vos sos como nuestra madrina Y le sumaste La colecta Aparte Mabel Que no se nos había Ni ocurrido con Cristina Muy bien La primera temática Es qué hacer Con un joven Kirchho Barra Libertario Y por un lado Mandarlo al psicólogo Mabel Totalmente ¿Qué hacemos? ¿Qué tenemos Para ofrecerle? Yo diría Nosotros Que somos Que somos Las fuerzas Del cambio ¿Qué tenemos Para ofrecerle Mejor? En principio Muy bien Mabel Muy bien Muy bien Mabel ¿Vos sabés que Donde vive Mabel Que yo paso a menudo Por donde vive Mabel ¿No es cierto? Hay gente En situación de calle Y demás ¿No? Así que hay Sí Sí Hay 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 Sí Gente Gente que necesita Además de Además de una limosna Necesita Que le enseñen a pescar ¿No? Que le den el pescado Ya hecho Muy bien Mabel Que los escuchen Necesitan que los miren a la cara Y que los escuchen Porque se cayeron Con esta cuarentena criminal Que implantó Alberto Fernández Está con todo Mabel ¿Cómo me recomendás? ¿Usted se acuerda? Sí Cuando dijo el señor Alberto Fernández Que tenía que cerrar las escuelas En 2021 Porque los chicos Se intercambiaban el barbijo ¿En serio? Sí Sí Bueno ¿Cómo olvidar? ¿Cómo olvidar? ¿En serio? A este señor Le digo señor Nelson Castro No lo quiero ver después De columnista en el corresponsable Los sábados a la noche entre él No No Nelson Como este señor Alberto Fernández Que es amigo de Van der Kooi Y de Mañeto Seguramente va a tener espacio en TN No lo raye a Van der Kooi Que Van der Kooi fue muy crítico A Alberto Fernández ¿Eh? ¿Vos sabés qué? No se lo voy a permitir ¡Ah, de qué milenio! Con Van der Kooi no Con Van der Kooi no Con Van der Kooi no Ahora es crítico de Alberto Fernández Bien que comía con él Por favor Con Van der Kooi no Por favor Mabel Señor Alberto Fernández Una comisión investigadora Lo tiene que poner preso Ya Mabel ayúdame a hacer la convocatoria Es violencia arriba La de Capusoto Es violencia arriba la de Capusoto Pará Ayúdame a hacer la convocatoria Hay de los tomarios que ustedes no tienen Periodistas ensobrados No, no Mabel ¿Cómo ensobrado? ¿Está loca? Ay Dios Pará Mabel Ayúdame a hacer la convocatoria Dios Empiezan a A especular al aire Por las dudas Respiren Mabel Respiren Tranquila No señores No señores Cristina le quiere hacer una pregunta Un pedido Quiero pedir que me ayudes a hacer la convocatoria A las Mabeles Claro, claro, claro Está, está Mabeles del mundo Uníos Uníos Mabeles del mundo uníos Es muy bueno Es muy bueno Qué fuerte Tremendo Tremendo Bueno Mabeles y Mabelas Que están en todas partes del mundo Porque ¿saben la última moda de los exiliados? ¿Cuál? Los que se van Sí Los que se van porque no hay horizonte ni futuro Por culpa de este gobierno amigo de las dictaduras comunistas de Cuba, Venezuela e Irán ¿Saben qué hacen? Sí Siguen conectados y escuchan Radio Rivadavia Claro Mabeles y Mabelas en todos lados Somos la resistencia Mabel Sí Así es Somos la resistencia Escúchame, apareció el gobernador Sí No digas Sí Y también es Millennial o no No, no lo sé Gobernador apareció para hablar de Cristina ¿Cómo le va a gobernador? A ver, me voy a fijar si es Millennial Sí, sí Es Babyface pero me parece que no Muy buenas tardes ¿Qué dicen? A todos y a todas Soy generación X Yo más Sí Más generación X soy Sí ¿Dónde está Cristina? ¿Dónde está Cristina? Bueno No se sabe nada Está escondida Lo que quiero decirles Buenas tardes a todos A todas y a todes Sí Que la verdad es que primero y principal Lo que hicimos con la mateada Con Juan Pues primero Marcar la cancha Y decir Nosotros no nos vamos a torcer No No vamos a hacer No vamos a hacer Neoliberalismo de buenos modales No vamos a hacer No vamos a hacer No vamos a ir por ese lado No vamos a ir por ese lado ¿Y qué van a hacer con el candidato presidente? Están tragando todos los sapos ¿Dónde van a ir? Y segundo Lo que queremos decirles claramente Es que la jefa La que lidera el peronismo Por más que les moleste Algunos Es Cristina Fernández de Kirchner Como no es Millet ahora El líder del peronismo Claro, exacto Apá El peronismo Del peronismo de derecha De los Los que fueron hoy Al evento que organizó Clarín Gerardo Martínez Claro Que lo recibieron entre algodones Ahí Bueno De ese peronismo De derecha Seguramente sí Bueno De ese peronismo De la derecha Sí Nosotros no tenemos Absolutamente Nada que ver con eso ¿Y masa qué es? ¿Y masa qué es? Masa claramente está de nuestro lado ¿De dónde? ¿De qué lado? Hoy no No puede correrse más a la derecha Porque pierde los votos ¿Votos propios? No tienen ninguno Los votos son de la jefa Así que Poco, mucho ¿Y dónde está la jefa? Son de la jefa ¿Y dónde está escondida la jefa? La jefa Estás muy callada, ¿no? Tres empanadas Salieron terceros Sí, sí, sí No tiene por qué la jefa Inmolarse Con un candidato Que tiene 120% de inflación Bueno Bueno Pero usted lo apoya Claro Pero lo dijo Pero perdón La que se sentó en la cabina Del avión con él Fue ella La copilota ¿Fue cuál? Si la estrella del avión Es culpa de él Nosotros no tenemos nada que ver Pero la que estaba al lado de Y de ahí ya Es el mal menor Sergio es el mal menor Es así Poco a poco se va cayendo todo Bueno, cuénteme ¿Cómo va su relación Con Juan Grabois ahora? Claro, claro ¿Qué rol va a tener Juan Grabois? Óptima Óptima Y va a seguir estando Y la verdad Que lo necesitamos a él Opelia A todos Preparar la resistencia Yo le quiero consultar Al gobernador Porque hizo declaraciones Muy polémicas No las de hoy Ayer En un escenario Con Grabois Dijo lo siguiente Escuchen bien Lanzó el post-kisnerismo Es una nota de Macarena Ramírez En letra P Que conoce muy bien El telón de fondo Del peronismo Y del kirchnerismo Y ella escribe que Kicillof Textual dijo lo siguiente Perón Evita Néstor Y Cristina Son los momentos Más gloriosos De nuestro país Pero hay que darle Un carácter de época Nuevo No podemos Seguir Viviendo De perón Evita Evita Néstor Y Cristina Dijo Kicillof Es decir Terminó Ya está Terminado ¿Qué quiso decir Gobernador Con esta frase? ¿Qué le está diciendo Cristina? Que es el momento Para Para la generación Diez manda De la generación Que venimos nosotros ¿Cuál? ¿Cuál? La generación Diez manda Diez manda Mandame el diez Las bandas de rock Que tocan grandes Viejos éxitos Comparó Y invitó A componer Una nueva Nuna Que sepamos todos Ya está Los clásicos Son clásicos Seguirán sonando Pero ahora Tenemos que nosotros Ser protagonistas Ir para adelante Escribir El futuro Derecho al futuro Ni para la derecha Ni para atrás Derecho al futuro Me falta el aire Está como si estuvieran Feliz domingo Tremendo Pero gobernador Paso 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 Ya gané las PASO Ya gané las PASO Vamos a derecha al futuro Está exaltado Mil pesos El giro de papa Gobernador Claro La están rompiendo Bueno sí Es una realidad Que no podemos obviar Muy bien Y que tiene que ver Con un ministro de economía Que no le hizo Del todo caso A Cristina Porque Cristina Claramente Habló de Controlar De funcionarios Que no funcionan Bueno Acá tenemos unos cuantos Que no funcionan Y que Sergio Debería darles El olivo Ya está Ya está Ya fracasaron Ya está Bueno Y por casa ¿Cómo andamos? No Por casa Muy bien ¿Quién ganó En la provincia De Buenos Aires Y se encamina Para ser reelecto? Bueno Está seguro ¿No? Está asegurado Eso Yo lo noto nervioso ¿Cómo hace? ¿Tiene andando con ansiedad? ¿Cómo se siente? No, no, no ¿Qué hace usted Para combatir la ansiedad? Lo que ustedes ven En donde ven nerviosismo En realidad es pasión Esa es la realidad Está un poquito nervioso Igual No le están saliendo bien las cosas Me parece Yo le preguntaría más A Patricia Bullrich Por esa propuesta De un ministerio Que no se sabe de qué es De humo 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 De humo Usted sabe bastante Es que el humo Se lo quedaron todos ustedes No hay más Pero es un humo Es un humo Que se comparte Es un humo Que hace reír Ni los saumerios dejaron Bueno Es un humo Inclusivo Gobernador Pero no es tóxico No es tóxico Como lo que proponen Lo que propone la derecha No es tóxico ¿Sí? ¿Le parece? ¿De qué se ríe? ¿De qué se ríe? Bueno Esperá Esperá A ver Pero escúcheme ¿Y se arregló su relación Con Máximo Kirchner? Sí ¿En serio? No tenemos ningún problema No estamos peleados Ni nada ¿Ah, sí? Sí Perdón Estoy tomando mate ¿Y qué tiene? No entiendo ¿Qué está haciendo campaña Con que toma mate? Claro, claro Sí Cara la yerba, ¿no? Claro, claro Que es una persona igual a mal Que toma Claro, si es igual a mate Clarísima la yerba Es un acting Lo del mate Todo el tiempo Mostramos ¿Vieron las fotos con el mate? El mapa Y dos funcionarios señalando No se sabe qué Siempre son así Y siempre hay una bandera ¿Viste? Y un cuadro de rosa Sí Tremendo, tremendo 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 Hace mucho que no veo Que no veo fotos de Malena Señalando obras de Aiza Claro, claro Miren qué pícaro Y usted lo disfruta Eso, ¿no? Totalmente Bueno, le podríamos preguntar también Me la querían poner de vice Me la querían poner de vice Qué fuerte Le podríamos preguntar a Máximo Kirchner ¿Qué piensa de Mácea de la campaña? ¿Usted qué piensa, diputado? No sé No sé No, bueno, sí Qué buena definición Qué pienso Qué pienso de que Por favor De Mácea de la campaña Aprendan a chicanear Aprendan a chicanear Aprendan a chicanear Aprendan a chicanear Bájese del poni, diputado Bájese del poni Pero tiene el disco rayado Sí Mira quién se tiene que bajar del poni ¿No? ¿No? La futura quizá primera dama ¡No! Me omo te rayó No Bueno, si eso es así Usted ya piensa que perdieron Claro ¿Qué pasa? ¿Cómo se llama? La predicción ¿Le gustaría reemplazarla a Cristina en Rivadavia? ¿Está para Alconierve un poco, Máximo? Alconierve de Kirchnero Sí, no estaría mal No estaría mal No estaría mal Claro Y díganme Seguramente Rivadavia tendrá que volver a hacer lo que era Una radio, una millora Muchísimo más llamable Y más cercana al sector popular el año que viene Es popular Es popular Absolutamente Escúcheme, ¿su mamá dónde está? No sé, ¿vos la viste? No, por eso le pregunto Si no la vio usted Nadie la vio Eh... No sé No sé Vos que andás por la zona de Constitución Sí ¿Estás por ahí? Claro, vive por ahí Ahora está por ahí Claro, vive por ahí Pero, digamos No digan el domicilio al aire No digan el domicilio al aire Típico lo que hacen ustedes En el grupo Clarín Escrachar gente Escrachar, ¿no? ¿Y usted qué está haciendo en la campaña? No, nada Le estoy arrancando el higo Cuatro manos No, bueno Se le iba a decir ¿Cómo se le no? Ya está Nada distinto O sea, tiene razón Cristina Ya se ven perdedores ¿Qué? Ya lo ven a Patricia y a Petri Gané en el FIFA La otra vez Gané en el FIFA Sí ¿Y cómo ve su 2024? ¿A qué se va a dedicar? Claro, claro, sí Eh, veremos Es muy pronto todavía Claro Es muy pronto Es muy pronto Es muy pronto Pero ya nos van a venir a buscar ¿Quién? Cuando les saquen los derechos Ya nos van a venir a buscar ¿Eh? Nos van a extrañar Nos van a extrañar Nos van a extrañar Pero si la gente está comiendo polenta Claro, claro Claro Pero ustedes saben que con nosotros Con nosotros Pueden disentir al aire Pero van a seguir teniendo comidita En serio En serio En serio Porque nosotros les damos de comer Les damos contenido Para sus editoriales de odio Pero Mire, con todos los juicios que tienen Nos van a seguir dando contenido Es tan desastrosa Bueno Ya van a ver Cuando asuma el libertario Y le recorte pauta Y le recorte Y vaya por su derecho Les haga juicio Mire, el libertario está cada vez más Libertario peronista Así que no se preocupe Carlos Menem Carlos Menem por eso Libertario peronista de los noventa Cuando Carlos Menem Por ahí Tenía Algún tipo de 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 cuestionamiento Por parte de la prensa Que hacía Juicio de calumnia y curia Vuelven en todas las épocas Vuelven en todas las épocas Vuelven en todas las épocas alineado que panqueque ay por favor que panqueque que tremendo había que estar alineado en ese momento por favor panqueque al rum ustedes se cansaron de chuparle las medias a Macri por favor nosotros por favor no le chupamos las medias a nadie atención atención último momento tenemos un mensaje de una Mabel Auténtica ¡Opa! y vamos vamos a ver me llamo Mabel soy de Adrogué quieren juntar Mabeles acá hay una auténtica me llamo Mabel Angélica ¡Esa! ya tenemos una Mabel bueno les mando un beso y estoy a disposición de ustedes tenemos dos Mabeles ya pará tenés que armar el té de Mabeles hay que hacerlo hay que hacerlo ¿otra Mabel? a ver hola soy yo Mabel bueno los estoy escuchando y me muero de risa con lo que dicen de las Mabeles cuando quieran y tengan varias tenemos tres ya una más y ya tenemos cuatro ya tenemos la cuarta van a ser multitud chicos ya va a llegar es la Mabeles el festival de las Mabeles es en realidad espectacular muy bueno muy bueno ¿cuánto lo armamos? el día nacional de la Mabel está muy bueno hacemos el té de las Mabeles pero lo vamos a hacer a ver la otra Mabel me llamo Mabel así que acá estoy escuchándolos una Mabel auténtica espectacular Mabel de Recoleta un beso chau chau Mabel de Recoleta tenemos Mabel de Adrogué Mabel de Recoleta son federales de todos lados esto no es un movimiento limitado a la Mabel que me manda Nacho cuando llegan las de las provincias y cuando lleguen las del exterior muy buena muy buena muy buena fenomenal cada vez somos más un beso también a Adriana de Simone que nos sigue y otro para Norietulain también bueno y esta Mabel es de no dice de donde está Silvia Mabel Escalante bueno tiene que decir de donde es de acá es de provincia de Buenos Aires de provincia así que puede venir Silvia y podemos ya que estamos mandando saludos saludar a los 3400K que nos están siguiendo y que piden que saludemos eh Nachis me ayudas entraste Adriana Zapulla Jesús Rodríguez ahora empiezan a entrar con todo Pablo Fabio Romero Patricia en Alemania mira desde Alemania nos están escuchando Torrijo Pablo María Bada Mauricio Marín Agustín Ruselo que pedía un beso sonoro de Ale Gallo vamos María Bada bueno Lucas Moreno Mauricio Marín Pablo Prieto Esteban Díaz Mabel Aguilera soy Mabel de Belgrano dice acá bueno Mabel también muy bien Mabel Aguilera como Norma Aguilera que era una gran locutora de rapidísimo mira Carlos como la tiene Clara Adriana Canavecio ¿cómo estás? Carlos ¿cómo vamos? ¿qué te parece esta idea de hacer un té de Mabel acá? es buenísima buenísima muy bien muy bien por favor yo voy a llevar unos scones bueno mira que bueno mira que bien espero que Nelson haga la pasta frola que también le sale a él claro que bueno que bueno si con mucho gusto la armamos lo armamos si gran idea gran idea traemos un plato un plato y no el té lo ponemos acá claro para ser histórico para ser histórico para ser más verdes si que bueno alguien que traiga rosca porque no puede faltar una buena rosca en un buen té la traes vos Carlos la rosca con Vilota y con Pancho Olivera claro y la trae sacarlo la gira Camila Perrochen que equipazo que tenés no fenomenal aparte deberíamos darles un premio a las Mabeles que se lleven un whisky del momento podríamos hacer hacer un concurso de quien es la mejor Mabel la reina de las Mabeles totalmente me encantó me encantó y les vamos a regalar unas flores claro muy bueno siempre que regalen un buen ramo muy bueno muy buen aporte bueno un gran saludo para Tommy Punter dice hola Carlos quisiera un saludo por mi cumple un beso sonoro de las damas también Tommy lindo feliz cumple Tommy si Tommy por su cumpleaños son tres besos sonoros a Tommy Tommy aparte creo que es de Santa Cruz ah si 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 patagónico le mandamos un saludo otro saludo para María dice hola a las Mabeles Mabel significa amable viene del inglés el santoral es el 5 de noviembre tengo mi madrina Mabel mira que bien amable mira o sea que nos preparamos para el San Mabel perfecto muy bueno 5 de noviembre el San Mabel es como nuestro día peronista anotemos no no nos podemos olvidar esa fecha nos das permiso para el té de Mabeles Fernando si y lo podemos hacer el 5 de noviembre hoy muy lejos muy lejos Santa Mabel muy bueno Santa Mabel el 5 de noviembre no sabemos si va a haber país ¿dónde estamos? Carlos querido ¿dónde estaré mamá? es muy largo plazo 5 de noviembre claro en Argentina la visibilidad de un kilómetro por favor mandale un saludo a mi cuñado Alfredo de Luca que te escucha de Rosario los escucha en el taxi mira que buen abrazo Freddy un beso un gran abrazo dice las Mabeles orientales acá había Instagram dice nosotras llevamos la yerba uruguaya que buena pero que buena muy bien que buena si si esto es una ya es convención de Mabeles claro ya es una convención si si impresionante no quiero ni pensar en el documento firmado por las Mabeles olvidate convención de Mabeles el amigo Víctor Hugo Pedroso dice tengo varios de salón para vos Carlos me voy a ver cuidado dice un hombre iba a contraer matrimonio de manera que fue a la joyería para comprar un anillo de boda su prometida el joyero le dijo que podía grabar el anillo por su parte interior con el nombre de su prometida por 20 dólares más el hombre respondió pero eso reducirá el valor en caso de que quiera volver a vender el anillo el joyero quedó pasmado y le dijo ¿cómo puede usted pensar ahora en tal cosa? y es que soy economista que viene y dice y uno corto dice para el final doctor mi hijo tiene dos meses y aún no abre los ojos ¿su esposa trabaja? sí en el supermercado chino bueno el que tiene que abrir los ojos es usted me parece no 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 durísimo arrivederci chao 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 carrito